Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los borradores de Twitter. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, entramos en Twitter y le damos abajo a la derecha donde aparece el icono del más. Seguidamente aquí podemos escribir cualquier tipo de publicación para dejarla como borrador. Vamos a hacerlo para ver el proceso completo. Por ejemplo, ponemos esto de aquí y a continuación, para guardarla como borrador, le damos arriba a la izquierda donde dice cancelar y podemos o eliminarla o darle a la segunda opción con el icono de la pluma que dice guardar borrador. Ahora, si queremos ver dónde se encuentran, vamos abajo a la derecha al icono con el más y seguidamente le damos a borradores. Pulsamos encima y aquí están nuestros borradores, que podemos o pulsar encima para seguir publicándolo y finalmente subir el tuit o también podemos eliminarlo, lo que vosotros queráis. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.